52 Radio presenta un avance informativo Se considera llevar a cabo los ajustes necesarios en cuanto a su avance físico ya que algunas obras se encuentran totalmente concluidas así como aquellas que representan un incremento o disminución de las mismas esto sin descuidar el techo financiero previamente autorizado por este honorable cabildo lo anterior con el objetivo de manejar una cuenta pública transparente que las obras que se pretenden modificar sufren algún aumento, modificación, suspensión, disminución o cancelación ocurriendo a la atención de las necesidades prioritarias que nos demanden los ciudadanos o los fenómenos naturales y la disponibilidad del presupuesto de egresos municipal sumando un total de 148 obras municipales de las cuales 20 se encuentran concluidas las cuales suman un total de 846.570.595.82 se solicita el reconocimiento y autorización para la ejecución de 15 obras nuevas las cuales no fueron consideradas en el paquete original de obra pública de este 2022 en este orden de ideas esta comisión manifiesta su conformidad para llevar a cabo la modificación y adición de las obras mencionadas puesto que se encuentran debidamente justificadas ya que fueron analizadas una a una por parte de los integrantes de esta comisión con la presencia del secretario de obras públicas el arquitecto Carlos Germán de Anda Hernández 52 Radio presentó un avance informativo